La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días entendidas y por ende explicadas. Quizá esa sea una de las razones por la que las ilustraciones son tan necesarias. La ilustración colabora con nuestra inquietud de conocer el mundo. Por otra parte, nuestra mente quiere ver una palabra en cada forma que miramos. Muchas formas llegan a tener valor de ícono. Esas formas logran ser una unidad de sentido y a muchas de ellas podríamos reemplazarlas por palabras. Nos pasa con las nubes. Muchas de ellas nos dicen algo. Soy un pato, soy una persona, soy un diamante o soy un pez. Uno podría establecer un diálogo con ellas. Ellas, en realidad, despiertan palabras en nuestra mente, igual que algunas de estas formas. La mirada, en cierta medida, es una experiencia limitada. Está condicionada por todos los recursos que hemos logrado adquirir para poder leer lo que vemos. La lectura de las formas depende de nuestro caudal cultural. Dentro de cada forma hay muchos significados. Casi infinitos, pero todos dentro de nuestro propio lenguaje, que es lo que nos permite pensar y discernir. ¿Qué vemos en estos tres círculos? ¿Cuántas cosas hay ahí adentro y cuántas logramos ver? ¿Qué palabras surgen al mirar esta forma? La dejo un rato congelada para que ustedes imaginen qué cosas pueden estar significadas allí. La dejo un rato congelada para que ustedes imaginen qué cosas pueden estar significadas allí. La dejo un rato congelada para que ustedes imaginen qué cosas pueden estar significadas allí. Las cosas que vi en esta forma también vi una hormiga, pero no la hormiga que en este momento está subiendo un árbol, sino lo que vi es lo que podríamos decir el símbolo de una hormiga. O mejor dicho, lo que veo es la palabra hormiga, no la hormiga. Si me guío por el color, en aquellos tres círculos vi un semáforo, y si pienso en volumen, son tres pelotitas de ping-pong. O tres tanques de tinta. O tres pastillas para la garganta. O estos tres objetos que tengo en casa. O los ojos de Alina. O cualquier cosa que se parezca a un círculo. Algo que tenga un círculo. O nada que tenga un círculo, pero que esté dentro de un círculo. Muchas cosas nos despierta esta figura. Todas lo que la cultura ha depositado en ellas a través de la historia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.